¿Cómo te imaginás ahí adentro, cuando suene el himno y sea el mismo rival que te despidió de un mundial? Digamos, no te despidió a Nigeria, pero fue la última imagen tuya con el escudito ese que tenés en el pecho. Sí, yo tenía... Y volvés contra Nigeria, mira lo que te dice a ti. Claro, yo iba a caminar al vestuario porque la verdad es que le pedí el cambio a Coco, a Coco ese día. Le pedí el cambio porque no me entraba aire por ningún lado. Y el Coco se acercó a la línea y me dijo, quedate arriba y manteneme a los negritos allá arriba y allá. Quedate y tené la voz. Y yo le dije, Coco, no doy más, no doy más, Coco, por favor, quedate igual. Imagínate, me la tiraban a mí y yo no sabía. Ya era por inercia ir para adelante y encargarlo y tirar la pelota al costado y hacer que me tocaran y el FAO y ganar minuto y ganar segundo. Y después, bueno, pasó lo que pasó. Volver contra Nigeria, volver con un ánimo renovado, con una ilusión muy grande que tenemos todos, de darle una alegría a la gente. Con todas las cosas que están pasando, los muchachos que vienen de afuera ven los noticieros y se dan cuenta de la realidad argentina. Y lo hablamos. El otro día tuvimos cinco muertos en un día. Y los muchachos que están afuera, mismos los de adentro, no nos gustaría que pase esto. Pero es la realidad que tenemos y el fútbol tiene la posibilidad, tiene la llave de abrir esa puerta de la alegría para la gente. El himno, ¿cómo va a ser volver a escucharlo en un mundial? Hay una radio que a las 12 canta Jairo el himno. Y yo lo escucho y es como que es una bocanada de aire. Y lo siento desde que era muy chico. Hay un montón de gente que quiera el himno, desde tu defensa del himno, sobre todo en Italia. Es lo que nos representa. Es algo que te infla el pecho. Los que jugamos afuera del país y escuchar el himno cuando venís con la selección argentina es algo fantástico. Es algo que a mí me motiva y me seguirá motivando hasta que me muera. No hay otra cosa que me ilumine más que el himno nacional. Bueno, Telefe es el canal del mundial. Es el canal que va a transmitir todos los partidos de Argentina y 32 partidos de manera exclusiva. Tenemos nosotros como casi abanderados de la selección argentina a Pepe Pompina. Él quiere saber si después le podés firmar una camiseta. Porque él la quiere usar durante el mundial, pero quiere andar por el barrio diciendo que me la firmó 10. Claro. ¿Puede hacer eso? Quiere hacer farol con la firma mía. Pero lo sabe, ¿no? Sí. De ser un bombón. Claro. Es el típico ejemplo de la mujer que no sabe nada de fútbol, que se banca a no saber nada de fútbol, que no le importe, pero al mundial le va a importar. Claro. Es como a muchas mujeres que dicen, no, no, todo el día fútbol, y ahora que viene el mundial, que esto, que el otro. Pero cuando llega la hora de que juega Argentina, seguro que se van al lado del marido y se ponen al lado y hacen la misma fuerza de todo el mundo. Hoy no hay nadie que no diga, che, qué bien que lo vea Diego. Estás bien. Me alegro porque yo le contaba el otro día, me mandó un mensajito de texto, MP, después del programa de Susana, y me dice, te felicito por los seis años. Seis años que le gané, que le estoy ganando a la peor enfermedad que existe. Y eso lo hice gracias a mis hijas y gracias a un montón de gente que estuvo al lado mío, a Vero, a Claudia, a toda mi gente, a mi mamá, mi papá, mis hermanas, mis hermanos, a los doctores, pero fundamentalmente a mis ojos, que son Darby y Janina, que querían que viva de esta manera. Y lo logré y hoy están felices porque puedo meterme todas las mañanas y venir a trabajar y venir a disfrutar y disfrutar de Benja. Y bueno, es lo que me toca hoy y le agradezco a ellos. ¡Gracias!